Se cumple una semana de la huelga médica y al parecer hasta el momento no hay avisos de solución y los pacientes son los más perjudicados. Por ejemplo, en Lambayeque más de 12.000 atenciones fueron suspendidas desde el inicio de esta medida de fuerza. Recordemos que el Ministerio de Salud ha declarado ilegal la huelga y muchos de aquellos galenos que no acudan a trabajar podrían ser sometidos a procesos administrativos y también sufrir descuentos en sus salarios. Nos acompaña el doctor Juan Villena, decano del Colegio Médico. Doctor, muy buenas tardes. Bienvenido a RPP. ¿En qué etapa está este proceso? Ya una semana de la huelga médica. ¿Hay conversaciones con el Ejecutivo y los dirigentes de la Federación Médica? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está Raquel que dice? Están conversando. Están conversando. Tengo entendido que el día de mañana hay una nueva reunión entre los directivos de la Federación Médica y la comisión que ha sido designada por el Ministerio de Salud. Yo digo que están conversando porque es el optimismo que uno tiene como decano y que yo espero, espero que realmente mañana ya puedan llegar a alguna conclusión. Lo que yo siento generalmente cuando hay este tipo de circunstancias van a escuchar decir que me apena mucho que se prolongue tanto. Se reunieron el día sábado y creo que debieron reunirse el día domingo también y hoy. Pero entiendo que de alguna forma están haciendo cálculos y números en el Ministerio de Educación y en el Ministerio de Economía. Pero por lo que usted tiene información es muy probable que mañana lleguen a un acuerdo. Bueno, lo que puedo decir es que mañana tienen una nueva reunión en la que tienen que terminar de evaluar las propuestas que viene haciendo el gremio médico. Y que la esperanza que tengo como decano es que se pueda resolver el día de mañana. Esto muy bien ha señalado este Raquel, afecta fundamentalmente a la población y es la población de menos recursos. La que no tiene posibilidad de ir a atenderse en un consultorio privado. Y muchas veces decimos inclusive la que no tiene dinero para tomar un microbus, no tiene como ir a un centro asistencial. Y vienen de provincias también. Claro, ¿cómo no va? Este es un sufrimiento para la población indudable. Creemos que hay la necesidad de tomar una decisión, como lo dije en otra oportunidad, serena. Ahora, de acuerdo también a lo que le han informado, el Ejecutivo había hecho una propuesta, la Federación Médica no aceptó porque se trataba de un bono temporal. Así es. Y ellos querían una solución similar a la que le dieron a los médicos de salud. ¿Es muy probable que se llegue a eso? ¿Que les den el mismo incremento en sus sueldos? Bueno, o sea, yo no puedo decir si es probable o no, eso tiene que decirlo precisamente el Ejecutivo, ¿no? Pero yo creo que sí debiera ser probable, por lo menos en lo que se refiere a transformar este bono en un ingreso permanente. Hasta donde yo entiendo que lo que han señalado los médicos de la Federación Médica es sumamente claro. Queremos un incremento de 3.5 unidades tributarias, o sea, cerca de 10.000 y pico soles. Pero no los queremos hoy día. Eso lo han dicho con extrema claridad, o sea, ese no es el tema. Ellos no han pedido el incremento hoy inmediato y si no nos suspendemos la huelga. Dijeron, esto es en el transcurso del tiempo. Y además, son conscientes los médicos que tiene que haber una escala de haberes y que es fundamental terminar este... Esto va a ser un producto de un trabajo sereno también, decimos nosotros con tranquilidad, que hay que establecer una escala de haberes en la administración pública y especialmente en el sector salud, que involucre la labor que desarrolla cada uno de los profesionales, que diferencie con precisión la responsabilidad que tiene cada uno de los profesionales y que ponga en el lugar que corresponde los haberes de los médicos. Hasta que esa ley salga, hasta que ese documento se pueda elaborar, puede transcurrir un tiempo indefinido. Señalan que serán seis meses, pero lamentablemente la experiencia que tenemos en Perú... Le pongo un ejemplo elemental. Cuando salió la ley del trabajo médico, para que se reglamente la ley, pasaron más de cinco años. Entonces aquí no creemos que van a ser cinco años y pensamos que van a estar cerca los seis meses. Pero pudiera suceder que este tiempo no se cumpla y entonces los médicos no pueden todo este tiempo permanecer sin un ingreso como el que recibirían con este bono. Entonces lo que han propuesto es, ok, denos este ingreso hasta que salga la ley y cuando se establezca la ley vemos la diferencia que haya y se corrige la diferencia que pudiese haber. Pero no les están diciendo, ni siquiera ese es el pedido, yo lo puedo corroborar porque hemos conversado con el presidente de la Federación Médica y ellos desean una muestra por parte del gobierno de que parte de esta bonificación o esta bonificación pase al sueldo como una remuneración permanente. Mañana la reunión va a ser entre los médicos de la Federación Médica y quiénes. ¿La Ministra de Salud, el Ministro de Economía, el Premier? El Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud. O sea, la comisión del Ministerio de Salud. Yo espero que esté la ministra también presente. Y yo creo que, creo, creo que con un poco de tranquilidad se puede resolver. Lo que piden no es una suma extraordinaria. Inclusive llega a ser algo menos de lo que se les dio a los médicos de salud en términos totales, ¿no es cierto? Pero la población es la que pide que se resuelva el problema. Sí, la población... Exacto. Hay una encuesta que recientemente publicó un diario local y el 68% de los encuestados aprueba que se le aumente el sueldo a los médicos. Pero hay pacientes perjudicados. ¿Cuál es la situación de poblaciones más vulnerables como el Hospital del Niño, emergencias pediátricas? ¿Ahí están funcionando algunos piquetes? O sea, ¿no se está desatendiendo a nadie? Porque ahí sí sería bastante peligroso e irresponsable. No, sería una locura. Sería una locura. No, ni hablar, Raquel, ni hablar. Es más, se han potenciado, si cabe la expresión, los piquetes en el Hospital del Niño. Y yo dije hace unos días que estaban evaluando la posibilidad, no de suspender la huelga en el Hospital del Niño, porque eso sería un absurdo decirse suspende. En primer lugar, la expresión que usa el decano es suspensión de actividades. Ya. O sea, las actividades están suspendidas, ¿no es cierto? Pero lo que están evaluando es que los médicos, aún sin firmar su asistencia, puedan atender a los niños en estos hospitales. En emergencias pediátricas ahí no hay ningún problema en absoluto, la atención es total. Me refiero a las emergencias, los temas de emergencia pediátrica, y las emergencias en general, cuidados intensivos, en todos los hospitales la atención es normal. Y en el niño se han incrementado los piquetes de atención. Porque había un reclamo, se vio el fin de semana, las cámaras captaron a madres llevando a sus niños que habían pagado la consulta, pero las estaban postregando. Y hay casos, bueno, en un niño, en un adulto la fiebre se puede, bueno, pasar y superar hasta nos aguantamos, pero en una criatura es totalmente diferente. Y hay algunos que han llegado con sus bebés, que nacen con enfermedades congénitas, que necesitan un tratamiento, que necesitan ser intervenidos, y por esta huelga médica se para todo, se posterga todo. O sea, ahí la situación es totalmente diferente. Los médicos, pues tienen que actuar de otra forma, ¿no? Sí, sí, sí. En general, me gusta lo que usted grafica, porque esto puede uno decir, por ejemplo, hay pacientes que tienen algún problema menor que puede esperar, hay otro paciente que tiene un problema de emergencia que tiene que atenderse el necesitante, pero hay otro grupo de pacientes que sin ser una emergencia, tampoco pueden esperar. Esto lo podemos llamar una urgencia médica, o hay la necesidad de programar algún otro tipo de actividad, y yo creo que con ellos no debiera resultar en el caso de los niños ningún problema. Yo creo que esos niños debieran ser atendidos, y hay que buscar la forma, y sé, estoy totalmente convencido, sé, estoy informado por parte del presidente de la Federación Médica, que están viendo que potenciar, están viendo cómo se potencian los piquetes en el hospital del niño, y definir qué grupo de pacientes es necesario darles una atención inmediata. ¿En qué porcentaje se está acatando la huelga médica a nivel nacional? No, la huelga es total, Raquel, es total, y yo creo que acá hay un hecho que tengo que decirlo, el colegio, el colegio se preocupa por la atención de los pacientes sin duda, pero reconocemos la necesidad de resolver el problema por parte de los médicos. Yo lo he comentado en otro momento, y hemos dicho, los saberes son insuficientes, totalmente insuficientes, hay la necesidad que se les incremente los saberes, y en eso tienen todo el reconocimiento por parte del colegio médico, y por supuesto el apoyo, y por esa razón, como decano, en algún momento yo convoqué a la unidad de todos los médicos, porque creo que aquí ya va más allá del tema de si es poco, mucho o regular, sino que tienen que ser reconocidos en su trabajo. Ahora, si el paro es total a nivel nacional, ¿se tiene un estimado de cuántas atenciones se habrán suspendido? Pues son miles, miles, Raquel, no solamente las atenciones en consultorios, sino las intervenciones quirúrgicas, ¿no? Y es igual que en los hospitales de salud, que a veces uno tiene que sacar cita y esperar dos, tres semanas, para una operación esperar tres meses, ¿es lo mismo? Exactamente, no hay una diferencia significativa, lo que pasa es que en salud se difunde más rápidamente y se informa todo lo que pasa en salud, pero en el hospital del ministerio es exactamente, o peor, aún en algunas áreas. Recordemos que este hecho de que haya diferencia también de ingresos entre los médicos, entre el ministerio de salud, las fuerzas armadas de salud, genera alguna migración de médicos inclusive, muchos médicos del ministerio se van a otras instituciones o salen de Perú, porque sus saberes no son satisfactorios, creo que hemos conversado en otra oportunidad, no que realmente significaba estos ingresos ni para el colegio de los niños, entonces buscan otras formas, o se van de Perú o muchas veces se van a de salud los médicos. Entonces el déficit que hay en el Minsa realmente es increíble. No sé si les comenté, en Chachapoya es un solo psiquiatra. Un solo psiquiatra. Y en Ayacucho, nosotros teníamos la información de tres anestesiólogos, uno de ellos era el decano del colegio médico, tenía que dejar la sesión para ir a sala de operaciones, inclusive en muchas veces. Y somos un, el Perú es un ejemplo para Latinoamérica, dicen algunos, ¿no? Pero tenemos hospitales en tales condiciones, en el interior del país, muchos tienen que viajar a Lima con sus pacientes graves, porque no hay suficientes profesionales, no hay médicos para atenderlos. Qué preocupante, ojalá que el Ministro de Economía llegue a un acuerdo con los médicos y aumente el presupuesto como se había anunciado para el sector. Exactamente. Qué bueno que lo dice Raquel. No, porque eso es por ahí bien de los pacientes. Hay dos temas, incrementar el presupuesto y utilizarlo correctamente. Porque muchas veces son temas de gestión los que no permiten que se utilicen los recursos. La información que tenemos, por ejemplo, es que no llega al 20% la utilización de los recursos de este año en el sector salud. Entonces, estamos un poco atrasados y por eso en algún momento dijimos como una alternativa es que podían cambiar de partidas, ¿no es cierto? Si tienen dinero en una partida de construcción y no se pudo construir, pasenla pues a lo que corresponde a ver y si de esta forma se podría resolver. Muchas gracias al doctor Villena, decano del Colegio Médico, por haber estado aquí en la Central de Informaciones de IRBP. Muchas gracias.